Vinimos a comer helado, allá a un señor le colaboramos. La verdad que me duele, me duele ver que tanta gente que necesita no pueda trabajar. Cuando la cuarentena pasada me tocaba comer dos veces al día para poder ahorrar. Definitivamente tenemos un gobierno tirano. Porque la gente no se cuida, la gente es una irresponsable, una porquería. En Navidad muchas personas descuidaron los protocolos de bioseguridad y por esa razón hoy tres localidades de Bogotá tienen que entrar a cuarentena estricta. ¿Cómo se está viviendo esto a pocas horas de que las personas queden confinadas en su casa por las restricciones del distrito? Pues vamos a hacer un recorrido por las localidades de Engativá, Suba y también Usaquén. Y ustedes me van a acompañar. Estamos en Usaquén, la localidad que tiene más de 20.000 centros de comercio. Y adicional a eso, pues también es la tercera con mayor número de contagios de COVID-19. ¿Su nombre es? Jaime Enrique. Don Jaime, cuéntenme usted a qué se dedica. Mese agro y promotor de servicios. ¿Y mañana cómo va a ser su día? Descansar porque se nos acabó el trabajo. ¿Cómo lo tomó usted la noticia que dieron desde la alcaldía? Pues un poquito fuerte porque se supone que estamos reactivando. Es entendible por las UCI como está, pero sí nos afecta. ¿Usted gana lo del día? ¿Cómo es? Si nosotros ganamos turno diario, turno trabajado, turno ganado. Nosotros ganamos 35, 30, dependiendo del día. Si no trabaja, no solo deja de recibir su pago diario. La comida, para uno mismo, porque ya no estando trabajando en el restaurante, ya uno no tiene que comer. ¿A usted le dan lo del día más su alimentación? Sí, claro, aquí nos dan la alimentación, gracias a Dios. Sus obligaciones no entienden de cuarentena. Mis hijos, pero los servicios. Usted sabe que los servicios no esperan. Pues nos dio tristeza, la verdad nos pusimos a llorar. ¿Usted el año pasado cuánto tiempo duró sin trabajo? Siete meses. Para los dueños de restaurantes también es frustrante la situación. Otra vez todo se viene al piso, no sabemos qué hacer con los empleados, creo que no se piensa mucho en ellos porque van a verse afectados y nosotros como empresarios también nos vamos a ver muy afectados. ¿El inventario? El inventario, pues nada, es que ese es el mayor problema de esto. Entendemos que en algún momento se tenga que volver a cerrar, pero nos avisan de un día para otro donde tenemos producción hecha, donde tenemos un inventario grande, que no nos caben los congeladores, no todo se puede congelar. Hay muchos alimentos que no van a aguantar 14 días por lo mismo, porque tuvieron que habernos avisado antes. ¿Y qué piensan hacer con ellos? Por ejemplo, carnes y demás. No, pues digamos que vamos a tratar de mantener lo que podamos y el resto, pues seguramente la idea no es que los alimentos se tiren y mucho menos, sino entre los mismos empleados, entre el mismo personal o si se pueden donar, pues aprovechar y donar este tipo de alimentos que no se puedan mantener en estos días que vamos a estar cerrados. En esta zona del país, cientos de familias viven del sector gastronómico. No hallaron cómo tirarse la situación. Estábamos bien, íbamos bien, pero tenían que esperar que llegara enero para… no lo hicieron ahorita en diciembre, porque saben cómo es la situación, pero ahorita ya en enero, ahí sí ya… San Victorino, la final del fútbol, la gente en la calle, sin tapabocas, entonces realmente las medidas se toman para unos pocos y unos pocos las acatamos y los que las acatamos nos cierran. En esa quena y nostalgia, los artesanos recogen sus puestos. Estábamos quitando el cable de la luz, íbamos para llevar cosas para la bodega, estamos en los últimos detalles porque pues la sorpresa fue ayer cuando nos dijeron que estábamos en cuarentena a partir de mañana. ¿Cuándo usted recibió esa noticia? Pues es que supuestamente ya habíamos sacado el permiso para quedarnos los tres días, que no era… el plan piloto es jueves, viernes, sábado y domingo, ya habíamos sacado un permiso y no lo habían dado, pero resulta que de nada sirvió el permiso. Su sudor representa más que una dura jornada. Son 15 días que no vamos a trabajar, esos 15 días nosotros vamos a tener que pagar servicios para la comida. Y es un arriendo que ya se pierde porque hay que cerrar. Definitivamente tenemos un gobierno tirano, un gobierno que abusa del pueblo vilmente, un gobierno que es desconsiderado con la comunidad, va a encerrarnos sin pensar que nosotros también tenemos derecho a la vida como lo tienen ellos, así como ellos tienen derecho a tomar unas vacaciones, nosotros también tenemos derecho a vivir. En otras localidades tienen el mismo sentimiento. Cuando la cuarentena pasada me tocaba comer dos veces al día para poder ahorrar, entonces no sé cómo me toqué ahorita estos 15 días que se supone que íbamos a estar guardados. Veo mucha gente que antes tenía negocios saliendo a la calle, vender a la calle porque han perdido esos negocios. Llegamos al barrio Quirigua, que es uno de los más comerciales de la localidad de Engativá, el mismo que va a quedar en cuarentena. ¿Usted qué piensa de la medida que decretaron? Yo pienso que de todas maneras esto es, no sé, como muy rápido, como de un momento a otro que le avisan a uno es duro, esta situación es dura. Siempre la cuarentena, todo eso ha sido bastante para nosotros, ha sido muy difícil, sobre todo uno que vive esto, de un día a día. Todo el mundo está pensando en hacer su mercado, de comida, de todo. ¿Hoy? Sí. ¿Hoy no ha salido a comprar ropa? No, muy poco. Muy poco, pero bueno. Teme que esta sea la última venta de las próximas dos semanas. Y así están muchos vendedores de establecimientos comerciales formales e informales con incertidumbre. Es el mismo panorama que se vive en Suba. Pues ya hicimos mercado para todos estos días no salir. Ese es el temor, que mientras más se quedan en la casa, pues más se detiene la economía en algunos sectores. Realmente le tengo más miedo a eso que a enfermarme del coronavirus, porque realmente todos los días se gasta dinero y cuando uno no sale a trabajar, se gasta más. ¿Y ahora qué va a hacer? Nada, esperar a que pasen los 15 días y que no se alargue esta situación. El cuarto día del 2021 pareciera ser el último para hacer planes familiares en la calle. O si no que lo diga esta familia que pasea por Usaquén. Pues estábamos en la casa y habíamos planeado salir a almorzar. Y esta mañana cuando oí la noticia dije, no, vámonos a almorzar lejos. Fuimos al centro de la ciudad. Fuimos a la Perseverancia a almorzar. Paramos aquí a comer un helado porque fuimos ese el último día. ¿Por qué decidieron salir hoy de sus casas? Es decir, es el último día, pero fueron más motivados por el descanso de ustedes o por generar ingresos económicos a los comerciantes. Sí, por apoyarlos. Por apoyarlos también. Vinimos a comer helado. Allí a un señor le colaboramos. La verdad es que me duele. Me duele ver que tanta gente que necesita no pueda trabajar. Dicen que es por el bien de todos, ¿no? O sea, que de una u otra manera es porque las UCIs están pues ya llenas y el COVID anda por ahí todavía fuerte. Sí, pero yo pienso que hay otras formas, no frenando la economía del país. Pueden seguir aplicando el pico y cédula, no sé, otras formas, pero no frenar la economía. No dejar de que la gente que necesita no tenga ingresos. Dios quiera que todo salga bien y que sea para un bien para todos. Y si alguien me ve, por favor, utilicen el tapabocas, que es que hay mucha gente que es muy terca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!